Gracias a Bruno y a todos los que ayudaron en esta fecha Y ojalá nos veamos pronto Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto Y no sé qué hacer Prefiero devolverlas todas No mirarlas porque me hace mal Al que dormir prefiero dormir todo el día de hoy Sin pensar en las cosas que tengo que hacer Perderme acá guardada del todo Ni siquiera una canción cuerpo escucha No te creas por un segundo Eso me hace fácil esta vez No me pasa todo lo contrario Ya no sé qué hará por Ay, que todo lo quiero dormir todo el día de hoy Sin pensar en las cosas que tengo que hacer Perderme acá guardada del todo Ni siquiera una canción puedo escuchar hoy Perderme acá guardada del todo Es lo que pasa cuando uno tanto me oía Y no recibe nada Y no recibe nada Es lo que pasa cuando uno tanto me oía Perderme acá guardada del todo Es lo que pasa cuando uno tanto me oía Perderme acá guardada del todo Y siquiera una canción puedo escuchar hoy Perderme acá guardada del todo ¡Gracias!